Hola a todos, soy DomPJC y esto es Forra Cry 5, sí señor, y estamos aquí para hacer el salto de la muerte Y ojo porque ya sé, ¿vale? Me acabo de estampar hace un momentillo, pero eso, ya sé cómo hacerlo, amigos Ya sé cómo hacerlo, ¿qué cojones? ¿Pero qué cojones? En serio, límite a 80, tío, es que no puedo ir a 180, tú No, 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 no se puede ir a 180 por la vida, en fin, si no hago un fail, si no hago un fail, no es un vídeo mío, ya lo sabéis En fin, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver dónde reaparezco, ah, mira, reaparezco en el capítulo anterior, genial, estupe, guay No hay enemigos, no, al menos, bien, necesitaría un vehículo, la verdad, lo que viene siendo el traje volador mola un huevo La verdad sea dicha, ¿quién has mirado tú, amigo? No lo sé, en fin, lo dicho, espero que os haya gustado esa muerte Porque no la vais a ver nunca más, ya, nunca más esos tipos de fails ¿Pero qué cojones? Y yo, tío, no lo he hecho queriendo, ¿vale? O sea, no lo he hecho queriendo Eh, boomer, vale, 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 viene boomer, me cago en panini, tío, pero ¿cómo cojones? Tengo tanta maldita ¿Qué le he dado al chief? ¿Qué me han tenido chief y no me ha ido, tío? Bueno, 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 habéis visto, ¿no? O sea, me cago en panini, tú, me cago en panini, chaval Ay, señor, mira que creo que puedo repetirlo aquí Vamos allá Pero, tío, es que ya me da miedo, ya hasta me da miedo, amigos Vámonos Vale, 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 vamos a relajarnos, nos dejamos caer Pimpana, sentamos los pies Y Perfecto, boomer, estupendo Vale, tenemos ahí un helicóptero, el cual no sé si Le he intentado dar, tío Y matarlo, pero no he podido Me gustaría que viniera un coche Porque sería súper útil La verdad, sería súper útil Tenemos que irnos para allá O sea, ya hay bastante mar por ahí O sea, que Igual una lancha Tienda de pesca Can of worms No tengo caña de pescar, sé que se puede pescar Porque hay una caña de pescar, o sea Y hay habilidades de pescar Pero Como que Hola ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Hace muchísimo tiempo Mi familia llevaba una destilería Preparaban el mejor licor que jamás hayas probado El MacGell en 57 Pero el negocio se fue al garete y lo perdieron todo O no Según el diario de mi bisabuelo El condado está lleno de barriles de whisky Que dejaron madurar bajo el agua Todavía quedan barriles que nadie ha encontrado Yo llevo años buscándolos Si me los traes todos, te lo pagaré Estoy convencida de que hay uno en ese lago de ahí atrás Porque hay una señal justo al este de aquí Muy bien Pues tenemos nueva misión Sillas secundarias de mierder La verdad se ha dicho En la cual Aquí supuestamente Hay pues Algunas cajillas Las cuales Pues creo Ahí no hay ninguna lancha, ¿no? Ahí está, Boomer Vámonos con Boomer Ahí a tope, Boomer Esto para mí Y esto para mí también Eh, que hay otro más Hay algunos más, tío Lo que pasa es que a ese no lo veo Vale, genial, genial, genial Grande Boomer Estupendo Vale, pues Ahora para cruzar la orilla ¿Por qué no? Vamos a comerciar Y vamos a ver qué tenemos por aquí Me gustaría un bote normal Bueno, pero si esto Esto está mucho mejor Aeronave Pues Ah, no, que hay que comprarla 2.500 es una aeronave Fabulosísimo Pero bueno Supongo que la fuera gratis, ¿no? Aquí no hay nada gratis Amigo Vale, tenemos este Que tiene Armas y todo Y tenemos este otro Que ya es clave, ¿no? O sea Todos los combates acuáticos Son justos Lo sabe todo el mundo Vale, ok Esta embarcación Preparada para el combate Hace lo contrario Que un salvavidas Mata mucho Vale No está mal No está nada mal La verdad A ver Esta es un poquito mejor Son 3.600 No tengo mucho money Y por otra parte También tenemos aeroplanos Que molan un huevo Como este O hidroplanos Que ¿Para qué, no? Yo me quedaría Con el chatarrero este Yo que sé, tío No lo sé Vamos a pillar Un botecito normal Cuesta mil Por un poquito más Pillo esto Y por Otro poquito más Bueno, no Por otro poquito más No Amigo Que esto cuesta un huevo 3.600 3.600 Pues me voy a pillar este Yo que sé Vamos a comprarlo Puede ser útil En algún momento Y total ¿Para qué queremos el dinero Si no para Gastarlo, amigos? No Digo yo Y ahí está Estupendo Vale Podemos cambiar de asiento Sí, arma montada Genial Pues Se van a cagar Pedazo de lanza Que acabamos de comprar A tope Así me las gasto Ahí Ahí Ese no tiene ningún piloto A ver, a ver, a ver Me cago A que te reviento Payaso Muere Creo que era de los buenos Estaría bien que te murieses Pero bueno Nuestro perro está vivo Creía que por un momento Estaba ahí Pero no El oso ahí Nadando A tope No lo he cargado No, no me lo he cargado No muere El oso inmortal Bueno Bueno, pues nada Vamos a pasar De ello Vámonos Creo que es mejor A ver Si sería mejor Por la izquierda Vamos a ir por aquí Región de Jacob Sí Vale Este sería realmente Nuestro objetivo Principal Jacob Sí Su sobrina se llama Yes Con J Supongo Pero es como Yes De Sí Aparcadísimo Vámonos Vámonos Que estamos a 300 metrillos Cada vez menos Libera la Cerrería De varón O de varón Y vámonos Que nos vamos Por aquí viene Boomer 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 Vámonos Boomer Vale, cuidado Que ese camión Nos puede ver Nos ha visto No nos ha visto Vale Estupendo Por poquito Pero no nos No nos han visto Sí señor Madre mía Si a ese no lo veía Vale Habrá que acercarse Bastante más Pues sí Esta va a ser La cerrería Llámame Loco Vámonos Debemos prepararnos Para el nuevo Ede Vámonos Rodeamos Flanqueamos Y los Destrozamos No le interesa Quién eres O de dónde Vienes Elimidas Inconciencia Ni empatía No sobreviven Los fuertes O eso se decía Antes Vale Tenemos aquí Una escalerita Bastante guay No sé Si esto es Un sitio Libera Si esto es De liberar O sea De ir a Uy 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 Prefiero Prefiero Tirarme así Que liarla Amigos Vale Por allí Hay un nota El cual Se lo puede cargar Boomer Madre mía Es que por arriba Hay un montón De peña Nosotros somos Como un caracero Sacrificamos Al rebaño Vale Creo que más o menos Bien Igual se dan cuenta De que lo he matado Pero Igual no Madre mía Ese Ese Hay que cargárselo bien Me cago en todo Que ya Activaré el paracaídas Y no me ha salido No me ha salido Te lo sé a hablar Toma campeón Vale No es el último No es el último Tiene Tiene un arma potente Si que tiene Un arma potente Que por cierto La voy a pillar ¿Por qué? Pues muy simple Amigos Porque destrozamos Y porque así Ya la tengo comprada Amigos También es por eso Sobre todo Por eso último Vale Quiero ponerme Esto Vamos Vamos Boomer Olfatea Olfatea Que creo que tiene que quedar Alguien más que ese Vámonos 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 Muy bien Sí señor Madre mía Qué asquito Sí señor Pero si es flecha verde Pero en mujer Madre mía Como mola Esta tía Vamos a ir a hablar Con ella Más mil De dinerito Oh yeah Sí señor No puedo creer Que esos cabrones Retuvieran ahí A los tres amigos Para adoctrinarlos Gracias por ayudarles Mi sobrina es dura Como ella sola Pero tiene un imán Para los problemas Hazme el favor De ver cómo está ¿Vale? Ok Vale Vamos primero a esto A comerciar ¿Y para qué? Para objetos Irnos Bueno Esto lo podría comprar En todo el rollo Cosa que no Me interesa Tengo cuatro puntillos De habilidad Pero No me interesa Esto realmente Mapas Coleccionables Claro Es que esto Yo lo estoy vendiendo Creo Hay muchos mapas Que lo estoy vendiendo Por subnormal Mira Mapas de Este me interesa Son 1200 Y el del barril También me interesa Pues ya está Vamos a comprarlo Supongo que me darán dinero ¿No? Cada vez que pillo algo No sé Yo creo que merecerá la pena Vale Tengo 800 Me queda con muy poco Me caga con panini Qué mal Pablo Qué mal Armas Es lo que tenía que haber dado Muy bien Aquí tenemos una nueva arma Que sería de aquí Supongo Fíjate Es esta Quiero esta No perdón Quiero Quiero Creo que quiero esta No quiero esta Me parece No sé cual quiero La verdad De momento tengo esta Y aquí se puede poner Ojo que se puede poner Hasta silenciador Amigos No me lo esperaba 1700 Normal Se puede poner Una empuñadura mayor Una empuñadura No un cargador ampliado Esto sí que puedo comprarlo Esto también No sé Igual este Fija rápidamente El objetivo Y mejora la presión De gran visibilidad Pues este me mola Pierde un poquito En manejo Así que Igual no Igual me quedo con este Por ejemplo O este otro No lo sé Por otra parte También puedo colorearlo Y todo el rollo Aquí tenemos Uno Siempre tenemos Un diseño de prestigio El cual pues Algunas veces mola Otras veces no tanto Y tampoco merece Tanto la pena Porque cuesta Un huevo y medio Bien Antes de nada Quiero saber A donde apunto Madre mía Si es que no soy Una mierda A donde apunto Amigo Vale pues Lógicamente Lo que voy a necesitar Va a ser Vamos a Hablar con él Y necesito Armas No Primero vender botín Región de la Camión de Dorna Es que claro Esto no lo puedo vender Yo es que he estado Vendiendo un montón De mapas así Por imbécil ¿No? ¿O qué? Muestra punto de interés O sea No 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 ¿Qué va? Me lo tengo que quedar Pues no sé muy bien Cómo va eso Pero bueno En cuanto a objetos Botiquines No puedo vender Botiquines Porque me interesaría Un huevo Sería una chetada Lo de vender Así que Nada Vamos a pillar Una mirilla Que sería lo principal Creo yo También tenemos el arco También podemos utilizar Un poquito el arco Que es a sigilo Lo que pasa Que el arco Uff Si lo intercambiamos Por este Mira Tenemos aquí esta mirilla Y luego tenemos La mirilla de francotirador Que sería lo suyo Amigos Pero nos cuesta 900 Y no tenemos Bueno Ahora encontraremos dinero Seguramente Así que ¿Qué? Vamos con arco un poquito Bueno Podemos ir con arco un poquito Vale Vamos a hablar primero con esta Y vamos a contratarla Gracias por ayudarme a salir Me llamo Jess Si estás plantando cara A la secta Imagino que ya habrás Conocido a mi tío Dutch Mira No tengo tiempo que perder Y voy a ir directa al grano Uh Esta es Jess Estaba siguiendo la pista De uno de esos fanáticos De Jacob Lo llaman El cocinero Sé que no da mucho miedo Pero si el cocinero Es tu padre Es un mal bicho Casi lo tenía Pero me pilló Una patrulla De santitos Necesito tu ayuda No podemos permitirnos El lujo De perder su rastro Está un poco enfadada Si quieres caerles en gracia A los de White Tail Esta es la manera perfecta Y lo que es más importante Ayudarías a mandar a la tumba A un cabrón ¿Tienes ganas de morir? Pero que no te estoy apuntando a ti Que no te estoy apuntando a ti De lo que con eso has salido Vale Escucha Si quieres caerles en gracia A los de White Tail Esta es la manera perfecta Omitir Y lo que es más Estoy siguiendo a ti Gracias Un plato que se sirve frío Muy bien Vale Tres nuevas ubicaciones reveladas Todo esto Pues mola Pero no sé si es para venderlo O no Vale Pues vamos a seguir a la chica esta Yo que sé A la sobrinita Pues mira que bien vamos Con el arquito Mola Tenemos ya Un de esto de mira Así que tampoco está tan mal ¿Ves eso? Es su carta de presentación ¿El qué? ¿El qué, amiga? Yo no he visto nada No, no he visto nada Amiga Bueno, pues venga Esa maldita seca Se está llevando a todo el mundo Te sacan de tu casa Del bar De la iglesia Les da igual Donde estés Luego te dividen En dos categorías Débiles O fuertes ¿Ves? Jacob está creando Un ejército Y el que no puede O no quiere Luchar por él Acaba muerto Fortalecer la manada Lo llama Asesinato indiscriminado De inocentes También, también Amiga, te van a ver ¿Dónde está aquí la amiga? A sigilo, ¿no? Madre mía De fuego, colega Buenísima Muy bien, ¿eh? Flecha verde Muy bien Madre mía Ahí con una flecha De fuego a tope, ¿eh? Eso ha molado Por cierto Por aquí hay Nada, nada Se me ha ido la vida Vámonos Dinerito Vale Bueno Lástima Le ha pasado rozando Le he quitado una pluma Vale Tengo once balas Mierda Ese estero fuerte Mierda Tiene a la gente De jaulas Como si fuesen animales Venga Manos a la obra Pero agacha la cabeza Si nos ve Mierda Nuestro amigo Va a morir Pero ¿Quién dispara? Nada, tío Que esto no Esto no sirve Buenísima Yo he fallado Pero bueno Vale ¿Y el otro? ¿Dónde está? Vamos Boomer Vamos El chetado No sé dónde está Menudo montón De cabrón A ver ¿Y cómo te saco ayuda aquí? ¿Y cómo te saco ayuda aquí? Ya está Esto que es un palo Increíble Bueno Amiga Tú dirás Vamos a por el Rehenes restantes Libera los rehenes del campamento Dos de tres Ah, amigo 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 Vale Genial Rehenes restantes Cero terces No he entendido Vámonos ¿Quieres oír por qué ¿Quieres oír por qué lo llaman El cocinero? Hace un par de años Jacob mandó a uno de sus hombres A por una familia Hijos incluidos Madre mía Tío Y aunque los padres Los obligaban La vomitaban Inmediatamente Al cocinero No le hacía gracia eso Así que amarró A los padres A unos postes Al sol Ajá Espera Creo que Me he quedado con las ganas De saber ¿Y qué más? O sea Vaya asqueroso El cocinero ¿No? Y los padres Ahí mirándole al niño Qué asco A ver Pero si vomita Es mucho peor ¿No? Digo yo No sé Llámame el otro Uy uy El amigo ese Va a pillar No sé si va a pillar Con esta igual no Pero con esta Madre mía Acaba de pillar ¿O no? Sí Buenísima Me creía que no estaba cargada Bueno, 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 bueno ¿Qué hacemos? A ver A ese me lo puedo cargar Perfectamente Y me lo voy a cargar Mierda Estamos haciendo ruido Qué ruido Lol Buenísima Pero otra vez Han cargado a mi perro Esta que la verdad Tira un flechazo Seguro Que es manquísima ¿Cómo que los van a ejecutar? Recuerda Como nos vean Matarán a esa gente De inmediato Que sí, que sí Pero si están todos muertos O sea ¿Qué me estás contando? Vale, vale Rehenes restantes Dos Ya tengo la vida Enterita ¿Dónde está el otro Rehenes? Allí Anda ya De pequeña tenía un perro igualito Pues igual es tuyo No sé Yo me lo he encontrado Y se ha venido conmigo El muy campeón Vamos Vamos a por ese cocinero Tenía atados a los padres A los postres Y les dio un poco de agua A los críos Les preguntó Si tenían hambre Los niños famélicos Dijeron que sí Y empezaron a pedir comida El cocinero Les preguntó Si querían ser Y ellos se sintieron Se acercó A sus padres Les quitó Los zapatos Y empezó A canturrear Este puso Un huevo Este en lo frío La sangre Manaba Borbodones La cara Del cocinero Mientras ofrecía Los trozos A los pobres niños Era atroz Qué hijo de puta ¿No? Pero bueno Estaba claro Que iba a ser eso Pero matarlos Ahí directamente Yo creía que se los iba a llevar A los padres Y luego iba a servir La comida de sus padres A los niños Y luego le iba a decir Son tus padres O algo así Muy pronto No quedaron dedos Y entre carcajadas Prendió fuego A sus padres El aire se llenó El aire se llenó De un dulce Y empalagoso Olor a carne asana Nunca olvidaré Ese olor ¿Hacia dónde hay que ir Amiga? Cuando dejaron de gritar Miré alrededor Se había ido Así Sin más Queda apurado Como un demonio En medio de la noche Pues eso Por eso Se llaman El cocinero Una historia Muy agradable Se la contaré A mis nietos Sí señor Sobre todo eso Una historia Para contar A críos Si no te comes La comida Te comerás A tu familia Bueno Pues venga Sigamos avanzando Claro que sí Madre mía Los chillos Que se Escuchan Ojo Que por aquí Ya hay peña Ese es el pringao Y por eso Los cocina Con fuego Me cachis En todo Vale Ese debería Poder caer Perfectamente Así que Muerto Sacrificamos Sus hábiles Purificad el alma Con la llama Justicia de Dios Llama a tu perro Lo hacemos épico O qué Buenísima Es que eres inútil Amiga Saquear lleno Tío Qué coraje Me voy de aquí Amiga Bueno Y ahora Te has cargado Al Qué dice Qué dice Qué dice Loca Si es el El amo De aquí Hombre Boomer es el amo Mira 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 como roba Dinero Tío O sea Increíble Mira Tortura No siento nada Dutch tenía razón Ahora que el cocinero ha muerto No siento nada Mi único propósito era encontrar a ese tipo Y ahora No sé Qué tengo que hacer ahora Dutch no iba desencaminado últimamente La secta Eli Puede que también tenga razón sobre ti Oye Si necesitas que alguien te cubra las espaldas Llámame Ok Y bueno Gracias Gracias por todo lo que has hecho Ok Hasta luego El plato que se sirve frío Pues muy bien Se ha añadido a tu lista Abrir En la lista A ver Vamos a abrirla Y aquí está La amiga Muy bien Muy bien Allá en plan A sigilo Vale Todos estos son a sigilo Supuestamente Y estos son combatientes Que no entiendo muy bien Bueno Los que te encuentren Los salvas O algo así No 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 iba a entenderlo del todo Un poquito más de dinero Sí señor Madre mía Genial No es muy sociable Pero si quieres matar rápido Y en silencio Es tu mejor opción Pues sí La verdad es que sí Porque Le puede disparar a distancia O sea Que eso es clave Amigo Eso es clave Eh No estarás ardiendo ¿No? Vale Me ha asustado por un momento Mira Ahí está dando vueltas Está toda loca No sabe qué hacer ahora Con su propósito Y todo el rollo Pues se pone a dar vueltas En fin ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ver Lo que hacemos Amigos A ver A ver A ver Que tenemos por aquí Y tenemos dos misiones Importantes Dentro de lo que cabe Salva a los rehenes Aquí tengo que seguir Salvando a los rehenes Y aquí que si Los camiones cisternas De la secta Y llévalos A Fall End Es que no encuentro Esos camiones Tío Pero bueno Salva a los rehenes De momento Que Por cierto Salva a los rehenes ¿De dónde? Vale Los de Faith Vale Pues necesito salvar Como a A once Si no me equivoco Para ello Vamos a abrir el mapa Y Y Y Estamos en esta zona Bastante decente Sería muy interesante Irnos Por ejemplo A T Club Nixon No sé muy bien Qué es Pero está En dirección opuesta Así que vamos a irnos Para allá Vamos a averiguar Qué es lo que hay allí Y estaría Voy un Un cochecito Igual Muy bien Antes lo digo No, no, no Que me atropellaban Que me atropellaban Los mamones Tú Venga Anda Boomer Boomer Vente Vente Sígueme Sígueme Boomer Ahí está Madre mía Chaval Qué locuelos Los del cochecito En fin No pasa nada Vamos a irnos Como digo Para el punto Que está Menos de 100 metros O sea Llegamos ya rápido Tenemos que seguir Salvando rehenes Que nos lo iremos Encontrando a lo largo De la aventura Esto me recuerda Un poquito a Assassin's Creed En ese caso Y No sé si hay Gente mala o no Parece que no ¿Qué es esto? Leer Madre mía Qué asco Mejora la resistencia El vigor Y la habilidad Aunque el ritual Ha sido desacreditado Por la ciencia moderna Normal Había conseguido Repetir la hazaña De Clash Hasta que el novato Llegó Sí señor Vámonos Vale A ver cómo va esto 16 segundos Vale Hay que cruzar Los puntos Estos Mola A mí Y esto es lo típico De No 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 Me cago en todo Lo que hable Pues ya no Lo hago bien Me cago en todo Me tenía que chocar Really No hombre Qué va Qué va a volcar Ojo Qué mal Pedazo de artista Esto es increíble Increíble A ver Esto es muy fácil O sea Y mira que lo estoy haciendo mal Y mira que lo estoy haciendo mal Ya está en la salaria Esquivando peligros De todo tipo Vámonos Vámonos Hay un pequeño derrape Sí señor Bueno 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 Pero Qué cojones Corre 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 Esto nos sirve Para practicar Un poquito Sí señor A tope Cuántos quedan No lo sé No me lo pone por ahí Hola Hay alces en el circuito Y tanto que hay alces Chaval Un poco más Y lo atropello Porque no he querido Vámonos Con la musiquita Más americano Imposible Madre mía Espérate que me viene uno Guau Sí señor Bueno pues Aquí estoy ganando Un poquito de tiempo ¿No? No El maldito Tocón Tío Me tocó El maldito Tocón Qué coraje Y llegamos al final Sí como no va a ser Un plazo Santo Vaya tela tío Vaya tela Podríamos haberlo hecho Mucho mejor Fijaos El fondo este dinámico Que va un poco así Ahora ya va mejor Nos molan un montón Los fondos dinámicos No sé si es una novedad O no Igual Más o menos ¿No? 750 Vale Pero Se podía mejorar Voy a probar Voy a probar Mata a nuestros hermanos Y hermanas Y pone en peligro El proyecto Quiero que sepas Que has llamado Mi atención Cobarde Mis cazadores Van a por ti No tienes Donde esconderte No me gusta Como suena Eso de cazadores No A mí tampoco Jacob Va a mandar A sus mejores Hombres A por ti Ándate con cuidado Agente Ok Vale Te persiguen Estupendo Guapísimo esto Genial Increíble Vale Pues Aquí como que No podemos hacer más nada O sea que Si ganas O sea Si finalizas Pues es el primer puesto Y ya está Ok A ver Lo he superado Por bastante Y más que podía haberlo hecho Vale Objetivo Ahora mismo Que no caigo No me acuerdo Cual era Pero Teníamos que mirar Por aquí Cosas No mira Aquí hay otro De Otro desafío Ostras Este es Her Tío Que no lo había Reconocido Muy bien Pues mola Pues mola Misión secundaria Ok Pues vamos para acá Ok Venga Por qué no Estaría guay Que hubiese aquí Un quad O algo Llámame loco Pero bueno ¿Quién quiere un quad Cuando tiene Cuando tiene la altura Necesaria Para estamparse Quizás Vámonos Vámonos Esto ya Esto ya Bien amigos Como mola Esto ya Esto ya Si Vale Hay que Avanzar todavía Más Vale No me la quiero pegar No 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 Vale Ostras Creía por un momento Que se me había quitado El paracaídas O algo Chaval Ya lo he flipado Trucha dorada Difícil Ubicación Descubierta Genial Hasta luego Madre mía Con los cazadores Buenísima Boomer Boomer Este es el crack ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver ¿Cómo me han dado? En la pierna Si no había nadie delante O sea Que me hubiesen dado En el pompis ¿No? En el culo Pues ok Pero Me han dado en la pierna ¿Pero esto qué es? ¿Esto mola un huevo? Ahora que tenía el quad Este es el pringado Este Pen rojo ¿Cómo mola tío? A ver este me está salvando ¿Quién es este? El mundo es débil Sumiso Hemos olvidado lo que es ser fuertes Y ahí está Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Dejamos Dejamos que los débiles Lo vamos a pagar caro Loquísimo Loquísimo La caída Es inminente Las vidas de algunos Importan más Que las de la mayoría Cuando esta nación Cuando esta nación Que no conoció el hambre Y la desesperación Se sume en la locura Estaremos listos La manada Pero en el aire Pero no lo entiendo El mundo es débil Y estamos ahora Bueno pues Como estáis viendo Bastante mal O esto es un pedazo de bug O estamos Ah que estoy vivo Joder Cojones Que guapo ¿No? Vale Hay que continuar Sacrifica al rebaño No te pares Ya ya No me paro No me paro Eh por aquí no ¿Por dónde Cojones Voy ¿Qué me sale? Despedido 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 Tú también Estoy aquí amigo Ya 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 Estoy pendiente El tiempo Mierda Sal 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 Tío Pero tío O sea Si queréis salir Vale 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 Sacrifica a los debiles Vámonos Vámonos Al límite Como siempre Como a mí me gusta Qué desastre Muy tibia las señas Esto acumula polvo desde hace días Volker abre las ventanas Sí señor Que alguien apague esa jodida música Jesús Es Zuri ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? Están muertos Compruébalo ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? Hola Jajaja Uno vivo Cualquiera Por el camión Sí señor Dios Cuánto lo siento Échame una mano Chico Eli No será ¿Pero qué coño hace aquí a la gente? Y hay que me cogería cariño Como nosotros Vas a ponerte bien Whitey te cuidará ¿Le llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tamí no le hará gracia No te preocupes por Tamí Se le pasará Tamí ¿Quién es Tamí? Madre mía tío ¿Cómo mola esto? O sea así de improviso Me tiran una flecha Y me capturan Joder Eso mola un huevo tío Y eso hubiese pasado en cualquier zona Supongo O al menos en las cercanías Si yo hubiese pasado de ese tío O de esos Igual no me pasaba nada ¿no? O igual sí O igual simplemente era Llegabas a un punto Y se desplegaba la cinemática ¿no? No lo sé Pero mola un montón Esa es Tamí ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame Whitey y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, oye Yo como mucho era un observador neutral Es una estupidez Y una temerita Lo sabéis bien ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera Tamí Vete a saber tú el tiempo Que ha estado en esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en él Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión Lo necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Buenísimas las expresiones también Pues sí Se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco Madre mía Hola jefe A ver Escucho algo Aquí está El puto chino loco A tope El juguil del lobo El mundo es débil Hola Me gustaría hablar Pero Eli quiere decirte algo Ok Madre mía Tío Que bien se ve todo En serio Este es tartamudo Ok Tartamudo A ver No tiene ni puta gracia Vale Pero bueno En fin Es como cuando el El tartamudo No No me acuerdo del chiste Un tartamudo se ríe Pero no se estaba riendo Es que estaba pidiendo jamón Ja 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 En fin Son muy malos Contando chistes Vale A este ya sí que puedo comerciar Y puedo pillar alguna arma Ojo de bloqueada nueva Que va a estar muy guay Por ejemplo Aquí tengo alguna Por ejemplo Aquí creo que sí tengo alguna No he bloqueado ninguna Bueno pues me habían dado Algunas muy chulas A lo mejor lo que he desbloqueado Seguramente va a ser eso Voy a cambiarlo Por esto mismo Y lo que he desbloqueado Ha sido esto Esto ha sido lo que he desbloqueado Sí señor Lo ves En posesión Vale Mola Como veis Esta arma mola un montón Pero El largo alcance Como que no Y es que Elegir entre tres armas Es complicado Es bastante Bastante complicado Bueno De momento Tengo un poquito más De dinero La verdad Y vamos a ver Por cierto Lo voy a dejar justamente aquí Y voy a ver un poquito A ver que me puedo pillar De esto está bien Por cierto Esto lo voy a colocar Otra vez aquí Como debe ser Y Y luego ¿Qué? Luego tenemos El arco O esta arma Esta arma Que puede ir aquí Y nos olvidamos De Del lanzallamas Y esta arma Podría ser ¿Qué? Más tipo francotirador Más tipo disparar Porque sí ¿Cuál pillo? De momento Mira tres No, no, no De momento Esto lo veo Bastante decente Así que lo voy a comprar Ok Comprado Luego El silenciador LOL Cuesta tanto El silenciador Amigo Bueno Es normal No No está pensado Esto para eso Pero bueno Luego vamos a comprar Yo que sé Esta Que siempre Mola más Y además Que es necesaria Y ahora pues Nada Necesitamos ahorrar Para un silenciador Este por ejemplo Que parece que es mejor Aunque yo creo que no Yo creo que es exactamente igual Y eso Y eso Y ya estaría Luego por otra parte Esta arma Esta de aquí Me gustaría igual Comprar una mira Telescópica Molaría mejor O sea Molaría más Mejor Soy imbécil No sé hablar Así que Voy a dar Más prioridad A esto Y ya está Cuando lleguemos a 1600 Este dinero Porque de momento Nada Vender botín Como veis Tengo unos cuantos planos Pero es que No entiendo Si esto hay que venderlo O no En fin De momento Se queda tal cual Ay señor La verdad que Ha sido una chulada Este vídeo también Me está encantando Lo estoy disfrutando Muchísimo Se ve espectacular Como ya estáis viendo En el canal Que siempre intento Subirlo a la máxima calidad Posible Sin ser 4K Porque también podría subirlo A 4K Pero sería un poco locura Y Y no sé yo No sé yo Igual debería intentar Subir un vídeo A 4K Lo que pasa es que Sé que la mayoría De la audiencia 99 Por no decir El 100% No ven los vídeos Ni a 4K Ni siquiera Lo ven a 1080 En muchos casos Que lo ven a 720 Y si está en 60 FPS Pues tiran Y yo lo entiendo A una conexión menor Porque a lo mejor Está en Tetelmobile Y con 480p Pues se ve más o menos bien Lo llevo a entender Así porque Consume menos datos Y todo Y los 720 60 frames Pues ya consume bastante En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós Las noches